muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de overwatch y a otra apertura en el evento archivo hoy vamos a abrir 25 pero me gustaría primero mandaros unos deberes hoy quiero hablar seriamente con vosotros si el vídeo de hoy no llega a 100 me gustas no voy a hacer más aperturas de overwatch vale las hago un poco por vosotros por dar un poquito de espectáculo la hago para que la gente pueda ver cositas y se pueda entretener con las aperturas porque realmente a mí las skins me dan un poco igual de tener maxeadas todas las skins de overwatch así que hoy os mando deberes si no llegamos a los 100 like no voy a hacer más apertura hasta overwatch 2 solo puedo decir eso ya en vuestra mano queda deberes porque porque vosotros tenéis que dar me gusta los que no estoy suscrito suscribiros para ayudarme a mí un poquito a subir un poquito más el canal tenéis que compartir la publicación o compartir el vídeo para que más personas puedan llegar a verlo y si hoy el trabajo os lo dejo a vosotros la tarea o la dejo a vosotros porque realmente yo me encargo siempre de hacer vídeos de aperturas que realmente me gusta porque tengo feedback de vosotros y feedback de la comunidad y me mola que vosotros me digáis hostia porque guapa pues yo me gusta más esta pues me gusta más la otra pero hoy os hablo del corazón he estado pensando mucho y realmente hoy depende de vosotros si hoy no hoy si en este vídeo no llegamos a 100 me gusta no voy a hacer más aperturas hasta que llegue overwatch 2 por lo tanto no tendremos apertura lo más probable de no tendremos apertura de verano no tendremos apertura de nada hasta que no llegue overwatch 2 y si no estoy suscrito y estáis viendo el vídeo yo os animaría a que os suscribierais si os gusta el vídeo si no os gusta pues no os suscribáis cojones para que os vaya a suscribir carajo pero si os gusta el vídeo suscribiros que a mí me ayuda un poquito y todas las interacciones positivas y todas las interacciones que tenga el vídeo van a ayudar a que youtube la muestre un poquito más o lo muestre un poquito más así que nada vamos a dejarnos de esquilipolleces y vamos a abrir 25 cajas de botines pero estaría vamos a lo importante vamos a dejarnos de rollo ya os he contado el sermón antes y ahora tenemos visiones como siempre visiones que no creo que hayan cambiado parece que han puesto habana quizás han cambiado jugar misión del archivo con modificaciones especiales vale parece que han cambiado un poquillo las cosas tenemos como siempre desafíos semanales vale no está mal lucio han metido el rollo solo rollo en plan así a francesados y tal burgueses y toda la historia vamos a verlas todas vale he comprado ya las cajitas he comprado las cajitas de archivo nos da aquí esto galería de héroes novedades vamos a todas bueno aquí tenemos lucio muy guapa guapísima chaval muy guapa épica camuflaje joder bueno no está mal tampoco no está nada mal esta que es un super acuático tiene un plan buzo chaval ahora empezamos con las reales con las que cuesta matraquita que tengo para comprar dos bushy una de mis favoritas dos dados no está nada mal no está nada mal a lo francés caballería tracer está bien tío va todo enfocado como a a tema francés tío bueno a mí es que widow maker no me gusta mucho esta tío aria bueno hostia tío quiero que me toque la de zaria más que nada porque es uno de mis main vale así que zaria tiene que caer sí o sí daría genji y soldado vale más o menos así comida para pájaros jaja no está mal no está mal el más rápido del oeste wow esta está guapa esta está guapa eh esta está guapa pose de victoria o esta está muy chula abrillantando esta está muy guapa también y eso está muy guapo aunque no utilizo mucho eco porque no me mola mucho pero no está mal y los demás vale vamos al lío pues vamos a vamos al lío vamos a darnos de tontería y vamos a empezar las aperturas y como siempre invocamos a papayef dando por lo menos la legendaria zaria soldier no daría genji y la que sea vosotros decirme en los comentarios la que más os mole pero yo para mí zaria porque es mi main y luego genji porque es la polla y luego la que me quiera dar soldado que también lo utilizo de vez en cuando vale y ahora jeff estoy en tus manos me cago cómo puedo cómo puedo empezar tío cómo puedo empezar cómo puedo empezar el vídeo con una legendaria y encima es una legendaria y sea de del año pasado tío empezamos mal eh muy mal empezamos muy mal gente lo digo ya comida para pájaros equipar venga hemos empezado muy mal eh con esa legendaria del año pasado tío no me jodas esta está muy guapa y esta también venga vamos a ver yo hostia esta está guapa esta está muy guapa tío esta está muy guapa también gracias papá se ve el vídeo reventando con zaria polianicza es que podría cortar ya el vídeo da igual chavales revienta eh ni la de ni la de ni la de ni la del evento del mvp ni nada esta revienta vamos al lío esto es legendaria no está mal no está mal aunque aunque esta de este año la de este año me interesa más está muy guapo también está muy guapo hoy esta la de este evento también vale perfecto hemos empezado bien hemos empezado bien parecía que habíamos empezado mal pero no hemos empezado bien seguimos tranquilo con calma esto es con calma este si este si fuera y este está guapo hola vaquero que tal seguimos vale ya empezamos con la duplicada por eso compro 25 cajas antes no compro 50 y a pesar de que ahora en las 50 cajas nos daban 10 más que está a punto si me hubiera cogido mitad de saldo de battle net y mitad de dinero lo hubiera comprado porque nos daban 50 más 10 más me hubiera calentado pero bueno menos mal que no porque ya empiezan a darme ya empiezan a darme duplicadas 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 todo duplicado ya cuando ya gasta 45 cajas ya empieza todo duplicado porque llevo jugando a vergo desde la tío llevo jugando a vergo desde la beta por lo tanto es lógico que que tenga ya todo y encima compro cada beca y evento compro cajas es normal que tenga todo duplicado tío lo que no sé como tengo todo ya al cien por cien seguimos nada dinerito dinerito para comprar las que para comprar ahora las que las que no nos hayan tocado seguimos aquí me toca legendarias tío que no tienen nada que ver con archivo tío que llevo ya cinco legendarias y solo una de archivo tío de este año que estoy gastando todas las legendarias todo el porcentaje loco oh esta está muy chula también eh pero está duplicada quedan siete tío como van a quedar siete tío como van a quedar siete tío no loco quedan cinco tío me ha tocado ya a zaria pero pero es que otra vamos pero tío que me han dado dos legendarias de ash que narices siento decir siento decir a ver a ver a ver a ver cómo lo digo a ver cómo lo digo si todavía no estáis suscritos suscribiros si todavía no le habéis dado like ya le podéis ir dando like y compartiendo porque ahora vamos a sacar una legendaria por todo el mundo que le ha dado like por todo el mundo que ha compartido y por todo el mundo que se ha suscrito en este fucking vídeo ahora se viene legendaria no no se viene legendaria tío parece mentira cojones pues vaya mierda de apertura en verdad me han salido siete legendarias me han salido siete legendarias y solo me ha salido una del evento tío ¿really? vamos a comprar porque vamos a comprarla y equiparla y ahora votad en los comentarios si preferís la de Tracer o la de Soldier y me compraré la que más votos tenga y traemos un vídeo con alguna de las dos ¿vale? así que bueno gente ¿eh? ¿esta que ha pasado? ah sí, sí, equipar así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado os lo he dicho de coña atrás pero bueno espero que le deis a like que compartáis que si no llegamos a los 100 realmente no si no llegamos a los 100 realmente no voy a hacer más aperturas hasta Overwatch 2 siento mucho pero no porque esto es un vídeo por y para vosotros si vosotros no lo queréis yo no lo hago porque ya tengo la cuenta maxeada casi así que nada espero que os haya gustado nos vemos en los próximos vídeos muchas gracias a todos por el apoyo que le dais a los vídeos que le dais al canal muchísimas gracias a Ronak y a Closer por los cinco meses seguidos de membresía y nos vemos en los próximos vídeos adiós adiós Gracias por ver el video.